¿Qué es el gusto de uno? Lo que hace que uno se sienta vivo, que es poder contar algo a los demás. Ha sido una experiencia para mí que me ha hecho despertar muchas cosas que no sabía que tenía. Todos éramos una sorpresa en sí y nos aportábamos. Personalmente para mí ha sido un mundo nuevo. Siempre me había gustado leer y escribir, pero esto es otra lectura y otra escritura. Escuchar, contar cuentos, ahora para mí es un camino mucho más abierto. Todo lo que ha despertado, todo lo que ha tocado en mí, me voy pleno, me voy lleno, con muchas ganas de hacer cosas y con muchas ideas para implementar. Me llevo muchas cosas para México, pero otras formas de contar también de mis compañeros, con experiencias que enriquecen mi vida, enriquecen el espacio mágico de contar. Los huitotos, indígenas del sur colombiano, tienen un muy bello mito que dice en el principio existía la nada y solo un gran corazón. Y de las palabras de ese gran corazón fueron hechas todas las cosas. Gracias.